Doctor Gemar Palafox, ¿cuál es tu perspectiva desde la perspectiva sonora? De que dice que viene lo peor todavía en el próximo año. A ver, ¿cómo ves, doctor? Buenos días. Muy buenos días. Mira, nada más para señalarte los guardaditos que tenía la Secretaría de Hacienda eran los fondos de estabilización de ingresos presupuestarios de casi 290 mil millones de pesos. Los fondos de estabilización de los ingresos para las entidades federativas, o sea, para los estados. Y el tercer guardadito eran las coberturas petroleras de casi 150 mil millones de pesos. Lo que dice el secretario es que esos guardaditos en la crisis de desaceleración mundial del 2019 parte de esos recursos, de esos guardaditos, pues se fueron para reactivar la economía. Y en la situación de la pandemia, pues indudablemente los estados han solicitado bastantes recursos. De hecho, la cantidad a nivel nacional de 33 mil millones de pesos de esos fondos para los estados. Entonces, cuando hace referencia a que los guardaditos y acaso se están disminuyendo, pues es algo serio y de llamar la atención. El cuarto guardadito, Luis Alberto, es que sin gastar, sin endeudarnos, la deuda se está incrementando en México. Porque el indicador que te mide la relación deuda-PIB es un indicador que si cae el PIB, pues se incrementa obviamente la deuda y que se ha expresado en dólares por el tipo de cambio, pues también se incrementa la deuda. Entonces, el secretario debe ser muy, muy preocupado porque no va a tener acceso a deuda, no va a haber acceso a la cobertura de los barriles de petróleo, y si la hay va a ser muy, muy pequeña. Los fondos de estabilización del presupuesto y para las sentencias relativas, pues indudablemente, pues están muy casi vacías, ¿no? Sin embargo, mi opinión es que está mandando una señal de la situación hacia el Congreso y hacia la sociedad y sobre todo a los estados de lo que está pasando y lo que viene es sumamente complicado y hay que buscar alternativas para enfrentar esa gravísima situación. La crisis, como tú bien lo señalas, depende de cómo la veas y cómo te vaya en la fiesta, Luis Alberto. Por ejemplo, si tú revisas el PIB trimestral de este segundo trimestre, a nivel nacional cayó menos 18%, pero si tú ves la relación de cada mes entre mayo y junio, pues se reactivó en 8.9%. De que va a haber reactivación de la economía, va a depender mucho de cómo se mueva la economía a nivel internacional y cómo se muevan los Estados Unidos, porque la mayoría de nuestra economía tiene que ver con cadenas de valor globales y que si se reactivan rápidamente esas cadenas, pues indudablemente a México nos va a ir, pues no tan mal, pero nos puede ir bien. En términos de empleo dan datos a veces muy exagerados, pero la realidad es que de marzo a julio se perdieron 1.117.000 empleos formales. Formales, no tenemos la pérdida de los informales, hay quien dice que son 12 millones, pero lo cual la informalidad se reactiva rápidamente, no tiene ningún problema, y en realidad los empleos que se han perdido de junio del 2019 a junio del 2020 son 889.000 empleos. Entonces depende de cómo veas tú los datos, depende de cómo se vea la magnitud. Uno lo puede sentir. Depende de cuánto traigas en el bolsillo también sería, doctor. Es decir, depende de cuánto tengas. Pero ¿qué tendríamos que hacer? A ver, ¿cuál sería tu consejo para el empresariado, para el que nos escucha, para el empresario, para el ciudadano, igual lo que le dije a Torreblanca? Porque, a ver, para mí no fue, creo que no era el momento, porque el presidente hoy en la mañana dice otra cosa, en sus videos dice otra cosa, que contrastan con lo que dice el secretario de Hacienda, o a lo mejor es la estrategia, obvio, pero así es eso, ¿no? De que tú dices, tú eres el malo, yo soy el bueno, la clásica. Pero el ciudadano en sí te queda saber, pues viene todavía una peor crisis que esta. ¿Qué tendríamos que hacer frente a ese escenario? Y vamos a esperar el paquete presupuestal que presenten y lo que diga mañana el presidente. ¿Qué tendríamos que hacer frente a lo que vendría? Yo creo que tendrán que... ¿Tendrán qué? Creo que es importantísimo que se activen, pues no sé, medio billón, un billón de pesos para que se reactiven en términos de infraestructura, porque es la que genera un poquito más efecto multiplicador en la economía. Los empresarios, mira, aquí hay así como una decisión, o te resguardas a que pase este proceso o en ese mismo proceso puedes invertir dependiendo en qué tipo de sector lo desees. Y acuérdate que cuando el riesgo es alto, las ganancias también son altas. Entonces, mi recomendación es que hay que ver las ventanas de oportunidad, ver qué sectores son donde puede reactivarse rápidamente y meterle a los niveles de inversión. Hay que cuidar los costos, indudablemente, que es importantísimo revisar por dónde se van más los recursos. Pero yo creo que sí hay ventanas de oportunidad que se deben de aprovechar. La crisis es mundial, Luis Alberto. Estados Unidos cayó 37% negativo. Europa va a caer otros 28%. La inversión no va a venir. No es tan fácil que venga la inversión extranjera en esas condiciones. Va a ser muy complicado. Endeudarnos más con la deuda que ya se está incrementando por el tipo de cambio y por la caída del PIB es la locura cuando el sistema fiscal es muy, muy débil. Entonces, yo diría buscar nichos de oportunidad, comenzar a ahorrar parte, cuidar los costos y ver dónde está la oportunidad para poder invertir. Las crisis siempre tienen dos caras. Si le hemos vivido como tú bien lo señalas, hay quienes nos han golpeado y hay quienes han salido avante y muy fortalecidos. Yo creo que hay que aprovechar esa oportunidad. Muy bien. Pues te agradezco mucho, mi estimado, como siempre. Y estaremos en contacto. Buenos días. Gracias, Luis. Buenos días. Buenos días.